Hola a todos, yo soy María y esto es Recetas Frambuas. Os doy la bienvenida a mi primera receta, así que por favor no seáis muy malos conmigo porque todavía no controlo nada de este mundillo. Estaba yo pensando cuál podría ser una primera receta perfecta, es decir, que lo tenga todo, que sea fácil y rápida, pocos ingredientes y que además esté buena. Pues voilà, os voy a enseñar hoy cómo hacer una lasaña de calabacín y champiñón que está para chuparse los dedos y de verdad que no os lo digo para intentar convencer y luego no es para tanto, no, es que está buenísima. Así que nada, no me voy a enrollar más, como todavía no sé cómo va esto, no os voy a insistir para que le deis a la campanita, para que os suscribáis. Simplemente espero que os guste, que la pongáis en práctica y que me contéis. Así que, ¡dentro receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son Una vez bien lavados los calabacines, quitamos los extremos y cortamos por la mitad. De cada mitad haremos rodajas lo más finas posibles. ¡Gracias! 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 Una vez cortados los dos calabacines, cubrimos la bandeja del horno con papel vegetal y vamos colocando todas las rodajas una encima de otra. Echamos un poco de sal y un chorrito de aceite y horneamos a unos 200 grados durante 20 o 30 minutos. Mientras horneamos los calabacines, vamos preparando el relleno de la lasaña. Cortamos la cebolla bien fina. Los champiñones podéis dejar las láminas enteras o podéis cortarlo en trocitos más pequeños. A mí me gusta picarlo un poco. Calentamos un poquito de aceite en una sartén y añadimos la cebolla bien picada. Cuando esté un poco blandita, añadimos los champiñones. Pasados un par de minutos, añadimos el tomate triturado y vamos removiendo. Cuando la salsa haya espesado, agregamos el queso para untar. Al principio cuesta un poco, pero ya veréis que poco a poco se va derritiendo. Salamos al gusto y cocinamos a fuego medio-bajo hasta obtener el espesor de la salsa deseado. Sacamos los calabacines del horno y sobre una fuente empezamos a montar las capas de la lasaña. Yo la primera capa de calabacín suelo hacerla doble para que tenga más consistencia. Encima ponemos una capa del relleno que hemos hecho de champiñón y queso y vamos repitiendo este paso hasta que se acaben los ingredientes. ¡Gracias! 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 Por último, rallamos el queso por encima y horneamos unos minutos más hasta que se derrita. Sacamos del horno, dejamos que atempere y a servir. ¡Buen apetit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!